buenas tardes damos gracias al eterno por este tiempo que podemos sacar de estar juntos este y puedes hablar de repasar lo que estamos celebrando empezamos con pesas pascua luego panes y levadura y sigue primicias verdad entonces vamos a abrir nuestras biblias saludos a todos que estén bien espero en el eterno que estén disfrutando de ese tiempo con su familia en sus casas este adorando a dios viendo las escrituras escudriñando las teniendo una intimidad mayor con dios en este tiempo que estamos encerrados verdad entonces gracias a dios porque pues siempre guardamos shabbat verdad y bueno este día es un día también especial porque lo estamos guardando pero también estamos celebrando esta semana de bendición porque estamos celebrando pascua muy bien empezamos hablando hoy sobre lo que es nuestra redención y queremos que hablan sus biblias en el libro de éxodo 12 14 al 25 éxodo 12 14 al 25 dice así la palabra del eterno y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel el primer día habrá santa convocación y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer y guardar en la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras jueces de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua en el primer en el mes primero comeridos panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la pascua y toma tu mano de hisopo y mojado la sangre de que está en el lebrillo y un tarte el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Yahweh aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará como prometió guardaréis este rito amén entonces ahí está la base de lo que estamos celebrando hoy día y pues este empezamos hablando de la redención cuando cuando fue que sucedió nuestra redención que si quizás es una pregunta buena de hacer y bueno la respuesta es que desde el momento que muere el faraón y su primogénito Israel queda libre y al llegar al monte Sinaí se le lee la que tú va los mandamientos que vienen a nacer un viene a ser un convenio de matrimonio y ahí es donde nace la nación de Israel ahí es donde nace también la iglesia lo que le llaman en griego eclesía y no fue en hechos 2 como algunos dicen nació allí en el monte Sinaí donde la iglesia donde Israel se se reunió y ahí es donde se establece la iglesia el concepto de redención este vamos a entender un poquito con más detalle al morir faraón el pueblo quedó libre y ahora vienen a ser siervos de los indios pesa entonces es un memorial que muestra nuestro compromiso con el creador porque ahí este Israel hizo un compromiso se comprometió y este Dios presentó la que tú va Israel dijo que sí que lo iban a obedecer que lo iban a cumplir y por lo tanto los que querían este ser parte de este pacto tenían que comprometerse con la señal de este pacto verdad tenemos que recordar también y tener claro que la razón del sacrificio del cual es la razón del sacrificio del Mesías Yeshua es el cordero de pesas que pagó por nosotros el pecado de muerte por haber abandonado la torá pero una vez de nuevo entre el pueblo tenemos que guardar la torá que es la constitución de Israel fue lo que Yeshua dijo no vine a abolir la torá entonces esto causa que Yeshua sea nuestro amo y por lo tanto se cambia el estatus de vergüenza a honor el honor el honor de ser parte de su pueblo y que se restaurara nuestra relación con Dios también para Efraín y Judá se unieron y ya no estuvieron divididos y esa es la meta también verdad de que estemos unidos de nuevo eventualmente este y Efraín que está disperso este Judá podamos ser un solo un solo palo en su mano podamos ser parte de de las fiestas y parte del convenio esa fue la meta de restaurarnos para que fuéramos ser parte de estas citas con Dios y de este convenio de este pacto con Dios y entonces pues este es el deseo de Dios y siempre ha sido como ustedes saben Israel muchas veces quebró este pacto pero Dios siempre tuvo un plan de restauración siempre tuvo un plan de restauración y bueno a través de Yeshua se cumple y el eterno pues en su misericordia y bondad permitió que su hijo Yeshua muriera en nuestro lugar para podernos restaurar otra vez y darnos la oportunidad de ser parte de su iglesia y su pueblo entonces hermano la sangre del cordero Yeshua nos compró para que viniésemos a ser siervos del eterno podemos ver la bendición de la Torah porque vienen a ser las instrucciones del creador del universo y ese es el diseño de Dios verdad lo que nos da es lo mejor para nosotros nosotros y nosotros solo que tenemos que hacer es someternos en obediencia y este vamos a ver la bendición de Dios de esa manera en la Torah están las citas divinas donde el cielo y la tierra se unen cuando oímos a predicadores que dicen que quieren caminar en el cairo de Dios están diciendo que quieren caminar en los moedims de Dios que vienen a ser las citas de Dios esos moedims incluyen el Shabbat y las citas con Dios entonces cuando hablamos de cairo hablamos de los tiempos de Dios y cuando hablamos de los tiempos de Dios pues este es uno de esos tiempos cuando celebramos Pesach estamos celebrando uno de los tiempos que Dios asignó para nosotros guardar y para que tuviéramos ese tiempo con el apartado y entendiendo que significa todo esto que es muy importante que las citas hermanos nosotros entendamos lo que estamos haciendo en estas citas este y cada vez que obedecemos la Torah caminamos más cerca a nuestro creador cuando tu dices yo quiero caminar cerca de Dios entonces se requiere algo y es obedecer al creador obedecer lo que nos pidió que hiciéramos y cumplir con sus mandatos entonces vamos a repasar lo que es Pesach Pesach es cuando muere Yeshua Pascua Pan es en levadura es sepultura de Yeshua y Primicias es la resurrección de Yeshua estamos claros en eso verdad esas tres partes que estamos celebrando en esta semana que quieres primeros frutos primeros frutos exacto primeros frutos es Primicias y vamos a entrar en un detalle al final porque la voy a dividir así Pesach panes y levadura y primeros frutos entonces ya voy a entrar en más detalles en cada parte que quiere decir vamos a empezar con ya hablamos de Pesach en la semana hoy vamos a hablar un poquito más de panes y levadura y Primicias pero que quiere decir la pregunta es que quiere decir sacar la levadura de nuestras casas y vidas es sacar esculturas de dioses falsos de baales libros esotéricos limpiar nuestras vidas por medio de nuestra obediencia a su Torah y ordenanzas verdad cuidarnos de no ensuciarnos verdad cuidarnos de no envolvernos en cosas que contaminen nuestra mente que contaminen nuestro corazón nuestros pensamientos porque después cuando vamos a hablar con Dios estamos ahí batallando con la mente porque vimos alguna película que nos contaminó o leímos algo que nos contaminó o oímos un chiste que nos contaminó entonces es importante hermanos este cuando hablamos de panes y levadura es limpiarnos de todo eso decirle al Señor límpiame Padre y perdóname por las por haber visto esa película por haber leído estos libros por haber oído el chiste de este y pues alguna vez el Señor hermanos perdón este algunas veces este no podemos tener mucha comunión con alguna gente hermano porque pues su corazón no es tan entregados a Dios y por lo tanto sus sus pensamientos y sus deseos y su vocabulario no es no es este un vocabulario de que le agrada a Dios ni que y que tampoco nos bendice a nosotros entramos en esa contaminación de esa de esa palabrería recuerden que lo que dice la palabra que si la primicia es santa la masa será santa lo que dice romanos 11 16 al 18 si la primicia es santa la masa será santa si la primicia está contaminada la masa también estará contaminada entonces recuerden hermanos que es muy importante que mantengamos nuestra vida limpias a través de nuestra obediencia a su Torah y sus ordenanzas la Torah tiene leyes y tiene ordenanzas y es importante que ustedes las guarden porque eso es lo que nos ayuda a mantenernos limpio no salga de la boca de dicen Efesios 4 29 perdón no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan así que apunten ese beso es muy clave seguimos con primera de corintios 5 6 al 8 vamos a leer este versículo de primera de corintios este perdón 5 primera de corintios 5 6 al 8 el apóstol Pablo hablando de esto de nuestra comunicación de nuestra conversación de lo que que es lo que sale de nuestra boca verdad primera de corintios 5 6 al 8 dice así no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad esa es la palabra que da el apóstol Pablo a la iglesia de corintio y todas estas cosas que están en contra de la Torah es lo que tenemos que guardarnos de practicar o entrar en ellas entonces Pablo otra vez nos recuerda la importancia de mantenernos limpios de toda malicia y de toda maldad ahora la pregunta que podemos hacernos también en esta en este contexto es en qué consiste la fiesta del pan sin levadura estuvimos leyendo allá o vamos a leer no 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 leí pero vamos a leerlo en éxodo 23 15 éxodo 23 15 dice así la palabra del eterno 23 15 dice la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de aviv porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías y vamos a ver este todo este verso lo que significa o consiste la fiesta de pan sin levadura aquí hay varias cosas pero vamos a empezar con el no presentarte con las manos vacías también significa en hebreo que no te presentes en vano sin causa o sea que no vivas una vida de vanidad o con una mente vacía que no sabes por qué estás celebrando pesa no es nada más que te lleve una comida te junte con la familia guardes este de no comer pan levadura y este ya dijiste ya celebré no es presentarte con el entendimiento de la palabra para que sea de bendición a tu vida o sea no te presentes sin entendimiento la palabra dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento éxodo 12 17 al 19 también nos da un poquito más de luz sobre esto porque este es importante hermano entender esta parte verdad de no venir con una mente vacía de no presentarte este sin causa en vano o sea que no vivas una vida de vanidad con una mente vacía debemos hermano cada ciclo de estos que pasamos todos los años es para ayudarnos a entender mejor todo lo la instrucción que el eterno nos da y esa manera nos acercamos más a él y la bendición de él está más cerca a nosotros también la bendición no es tanto de hablando de dinero ni cosas así materiales la bendición de la revelación la bendición de la santidad la bendición de la luz de Dios en nosotros que va incrementando para que seamos embajadores de luz éxodo 12 vámonos a éxodo 12 éxodo 12 17 al 19 éxodo 12 17 al 19 dice guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel así que por 7 días no habrá levadura en nuestra casa porque un pecado va llevando a la pregunta quizá que se puedan hacer basado en este contexto de este verso es porque es el pecado comparado con la levadura la respuesta es porque un pecado lleva a otro y a otro y a otro pecado ejemplo una conversación puede contaminar tu ser y tu entorno contaminas a tu familia o tu iglesia o personas que trabajan contigo o personas que quizás se llaman a gente que ha nacido de nueva y que quizás son nuevas en este caminar tu conversación puede contaminarlos o contaminar tu familia o contaminar el pueblo de Dios con quien te juntas entonces cuídense de eso hermano porque el pecado lleva a otro pecado y a otro y a otro y a otro así es tipo como la mentira no una mentira lleva otra mentira otra mentira otra mentira así es la onda no quieres esconder un pecado y dices una mentira y luego tienes que aventarte otra mentira para cubrir la otra mentira que dijiste primero para que todavía te veas bien no hay hay diferentes tipos de levadura la biblia nos habla de la levadura de los fariseos nos habla de la levadura de los saduceos y nos habla de la levadura de los perdón de herodes vamos a vamos a entrar un poquito ahí en profundidad para ver qué es lo que cubre estas diferentes levaduras la levadura de los fariseos es una levadura que es considerada levadura porque ellos agregaban los mandamientos o le quitaban a los mandamientos con sus tradiciones y ponían cargas que ni ellos podían llevar o sea nos volvemos más religiosos sin entender la verdad de su palabra este era el problema de los fariseos que cada vez se volvían más religiosos sin entender la verdad de su palabra y sin deber practicar lo que la palabra decía porque querían practicar más sus tradiciones que ellos inventaban y le añadían o le quitaban a la instrucción de Dios para ellos tener una excusa de su comportamiento Yeshua los llamó hijos de la serpiente sepulcros blanqueados eso era la tipo de levadura que estaba en los fariseos la levadura de Herodes basada en Marcos 6 14 18 2 17 al 12 y Marcos 8 14 vamos a dar una lectura a esta porción de las escrituras en Marcos vamos a ir primero a Marcos 8 14 al 15 Marcos 8 14 al 15 dice así la palabra habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo mira guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes entonces aquí Yeshua está haciendo está marcando y dando a conocer que hay dos diferentes clases de levaduras vamos a seguir en Marcos 6 14 14 al 18 Marcos 6 vamos a regresar Marcos 6 14 al 18 dice así ¿oyó el rey Herodes 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 había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer porque Juan decía Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano entonces estos besos están dando un trasfondo de la actitud de Herodes y el comportamiento porque Herodes tenía una cosa y era que él este tenía una práctica religiosa o sea fingía hacer sus prácticas religiosas pero era un perverso malo contaminado Herodes ustedes saben era descendiente de Saúl y este era una persona que tenía un corazón malo era una persona perversa y la manera que trataba de cubrir su perversidad y su y lo contaminado que estaba era a través de sus prácticas religiosas es como él lo fingía en lo que conciene a la levadura de los saduceos pues los saduceos negaban la existencia de lo sobrenatural del Espíritu Santo de los ángeles y la resurrección o sea eran ignorantes de la palabra la palabra nos dice en segunda de Timoteo 3 15 procura con dirigencia presentarte a Dios como aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra clave aquí bien la palabra de verdad esto es importante hermano porque el problema con los saduceos saduceos es que estaban llenos de incredulidad y ellos eran de esos tipos que filosofiaban mucho la palabra como hay mucha gente que cuando predican este espiritualizan todo y le sacan un tema de eso de esa de esa filosofía que que le la envuelven en esos textos bíblicos fuera de contexto para formar una una enseñanza entonces sabemos que ellos no creían en milagros ellos no creían en la resurrección no creían en la existencia de lo sobrenatural ni el espíritu ni creían en el espíritu santo en los ángeles tampoco eran gente incrédula entonces Yahweh nos está exhortando o Yeshua que nos cuidemos de la levadura de los saduceos porque era una levadura que era contaminante era una levadura de incrédulos era una levadura porque estaban llenos de incredulidad esa era la 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 si podemos decir el hombre fuerte en los saduceos era la incredulidad era el hombre fuerte panes sin levadura entonces nos habla de santificación hermano el propósito de estar libre de estas levaduras era para poder andar en santidad como ustedes saben ese es el mandato de Dios de ser santo como él es santo lo que leíamos ahorita en romanos 11 16 al 18 habla de esto hermano eso lo voy a leer otra vez para que ustedes lo vean en romanos 11 16 al 18 dice así la palabra del eterno si las primicias son santas también lo es la masa restante y si las raíces santas también son las ramas es decir que Dios está esperando de nosotros que incorporemos estas instrucciones que obedezcamos estas instrucciones que lo hagamos a perpetuidad y le enseñemos a nuestros hijos estas instrucciones para que nosotros para que nosotros como ramas podamos operar en la santidad de Dios podamos fluir en la santidad de Dios porque Dios quiere que esa santidad que está en él fluya hacia nosotros para nosotros poder ser usados por Dios para nosotros ser instrumentos en sus manos porque no puede usar un vaso sucio él no puede usar una vasija sucia no puede usar un canal sucio necesita ramas limpias ramas que cada vez que obedecen a Dios cada vez que se someten a la voluntad de Dios en obediencia a sus ordenanzas en lo que él pide de nosotros fluye esa santidad hacia nosotros y podemos reflejar el carácter de él y podemos reflejar quién es él en nosotros porque hermano esto no es una cuestión religiosa es una cuestión de vivir una vida apartada para Dios una vida una vida en obediencia para Dios vamos ahora a las primicias 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 fue en la fiesta de primeros frutos cuando nuestro amado Yeshua resucitó Yeshua se presentó a sí mismo como primicia a la cosecha primicia a la cosecha ahora vamos a ver la fiesta de primeros frutos como se dice esto en hebreo se dice yom avikurim o sea fiesta de las primicias la fiesta de primeros frutos vamos a ver Yeshua se presentó nos presentó como su cosecha limpia por el sacrificio de él o sea nosotros como cosecha de él venimos a ser limpios por el sacrificio de él porque Yeshua se presentó como primicia y nosotros somos su gran cosecha según Levíticos 3 a 23 9 al 14 se lo voy a leer si tienen sus Biblias vayan ahí conmigo a Levíticos 23 9 al 14 dice así habló Yahweh Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas sentado en la tierra que yo os doy y seguís 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 su mies traeréis el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega y el sacerdote me será la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesera y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yahweh su ofrenda será dos décimas de hefa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo y su libación será de vino la cuarta parte de un jim no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro dios estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis así que somos cosecha Yeshua se presentó como primicia y nosotros como su gran cosecha y Yahweh establece este estatuto para que comprendamos que él es el primero en nuestra vida y eso es muy importante hermano que si tú quieres la bendición de dios y tú quieres el respaldo de dios en el día tú tienes que empezar dándole esos primeros minutos a dios en tu vida esos primeros minutos que tú te levantas que tu mente está limpia que tu mente no tiene nada de pensamiento de nada de que va a ser ni nada de eso o sea que tu mente está pensando en cómo pienso empiezo este día porque yo voy a darle esa prioridad a dios en mi vida recuerden que yeshua es el primogénito de miriam en mateo 1 23 a que llamamos maría y el punto que le voy a dar aquí en estos versos que le voy a dar es la importancia de de usted entender que como cosecha de dios usted necesita mantenerse apegado a él porque él es la primicia él es fue presentado como primicia entonces nosotros necesitamos mantenernos con esa actitud de primero él antes que nada verdad primero su palabra antes que nada primero sus pensamientos en nosotros antes que otros pensamientos yeshua dice la palabra en hebreos 1 6 es el primogénito de elohim hebreos 1 6 dice que yeshua es el primero de toda creación en colosenses 1 15 yeshua es el primero entre los muertos apocalipsis 1 5 yeshua es el primero entre muchos hermanos según romanos 8 29 yeshua es la primicia de los resucitados primera de corintios 15 20 yeshua es el principio de toda creación apocalipsis 3 14 yeshua es el preeminente según romanos 1 16 y yo quiero leerle ese versículo porque él tiene que tener la preeminencia en tu vida para que tú te recuerdes de las ordenanzas de los mandamientos de los estatutos por los cuales él mismo vivió por ellos vamos a verlo en romanos 1 16 hay allí conmigo si tiene su biblia y lo leemos juntos dice la palabra porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego al griego entonces porque es importante este verso porque está hablando de la preeminencia que tenemos que darle a él por eso no nos vamos a avergonzar del evangelio no nos vamos a avergonzar de representarlo no nos vamos a avergonzar de darle a él toda la gloria y la honra que él merece romanos ahí quedamos en romanos que ya se lo leí 11 16 al 18 dice si las primicias son santa también lo es la masa restante y si la raíz es santa también son las ramas leo mateo 6 23 recordándote que este es un verso muy conocido por ustedes que dice que buscar primeramente el reino de dios y su justicia así dice más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas cuando hermano nosotros le damos la prioridad a él a nuestro eterno padre él se encarga de nosotros de abrirnos puertas abrirnos caminos de darnos favor y gracia de guiarnos por su espíritu a través de su palabra nos recuerda esa palabra para nosotros regirnos por ella y entonces dios empieza a poner las cosas en su lugar en nuestra vida y es lo que queremos caminar de acuerdo a su voluntad dándole la preeminencia y como dice primera de corintios 5 15 20 dice así más ahora cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho es decir que él es lo más importante en nuestra vida hermano si él no es lo más importante algo está mal si nosotros no estamos dando la preeminencia a dios en nuestra vida algo está mal si nosotros no tenemos tiempo para guardar las citas algo está mal si nosotros no tenemos tiempo para guardar Shabbat algo está mal yo sé que hay una gente que tienen que trabajar y entiendo eso pero en el corazón de usted debe de estar la oración señor quiero estar libre un día de este trabajo para yo poder guardar tu Shabbat para yo guardar esa cita contigo semanal entonces hermanos celebremos esta fiesta con entendimiento con honor con todo el corazón en consagración no la celebres no celebes esta cita con un corazón que no entiende lo que está haciendo que lo está haciendo porque lo obligan o porque o que te vuelva religioso verdad nada más lo hace porque es algo que todos lo hacen ya en tu casa verdad así me dijeron que lo haga pero pídele al Padre discernimiento luz sabiduría que te aclare la palabra para que tú puedas disfrutar porque lo estás haciendo hablábamos ayer que hay predicadores que dicen fulano de tal conocedor de los tiempos de los tiempos de Dios y yo digo de que tiempos conocen los tiempos de Dios son estos es el tiempo de Dios el Shabbat es un espacio sagrado un tiempo en el que en el que él te dice ven reposa la misma ciencia te dice que en este día baja toda la velocidad de tu cuerpo neurológicamente hablando tiene un una manera de reposar por algo en los trabajos también dijeron nada más va a ser de lunes a viernes el trabajo y el sábado y domingo van a descansar algo entendían del cuerpo al dar esas leyes exacto y si estos son tiempos tiempos importantes de reconocer a Dios de oír su voz así es definitivamente este y estamos en tiempos peligrosos estamos en tiempos hermano que si tú no estás entendiendo cómo vivir de acuerdo a los ordenanzas los mandamientos que no tienes una vida consagrada con Dios que Dios no es preeminente en tu vida tú estás en peligro porque recuerda lo que dice la palabra que cuide de tu salvación con temblor y temor con temor y temblor o sea tienes que cuidar tu salvación es como un regalo que tienes que lo debes de cuidar alguien te da un regalo bueno nosotros lo tenemos por medio de Yeshua nos dio el regalo de la salvación y tú debes de cuidarlo con temor y temblor no así a la ligera ah no pues soy salvo hago lo que tengo que hacer no importa si obedezco o no obedezco la cosa es que ya soy salvo esa actitud es muy vana y a veces entender verdad que la vida eterna no es aquí en la tierra porque a veces vemos estas cosas suceder como lo que nos ha acontecido en este tiempo en todos los años de mi vida jamás yo había escuchado una pandemia ni nos habían encerrado en un sentido pues casi obligatorio este cubrirte la cara ponerte guantes etcétera y yo le decía al señor señor tengo paz y yo entiendo que aquí no es la vida eterna que va a llegar va a llegar un tiempo el fin va a haber un tiempo cuando esto ya se va a terminar y no sabemos si estamos llegando a ese tiempo y le decía señor aquí estoy delante de ti a lo mejor no nos va a tocar ver nietos adultos ni nietos pequeños a otros a lo mejor no nos va a tocar ver ya más la vida se va a cortar vienen tiempos peligrosos pero lo que nos va a proteger es la fe en que él nos ha dado vida eterna y esa vida está en Yeshua Hamashia el señor él nos ha dado vida eterna y y los apóstoles los nuestros hermanos de la primera iglesia primitiva allá ellos amaron más al señor que su propia vida así que este es un tiempo para despertarnos anunciar el reino de Dios porque no sabemos que tanto tiempo tendremos libertad para anunciar este reino de Dios estos son tiempos esta fiesta el año pasado estuvimos allá reunidos en un salón nos alegramos nos gozamos todos juntos algunos de ustedes se imaginó que el siguiente año ya no íbamos a estar ahí claro que no nosotros tampoco no sabíamos y ahorita no tenemos seguro si vamos a seguir reuniéndonos en las siguientes fiestas queremos volvernos a ver abrazarnos amarnos oramos a Dios que nos vuelva a dar libertad para qué para ir nada más otra vez ahí a tomar café y sentarnos no hermanos sino a beber la palabra de Dios y compartirla al mundo a tus vecinos a los que están al lado a los que nada más te has ido a tomar café y a reírte de chistes y cosas se acabó eso tenemos que estar más serios en las cosas del señor es el tiempo de levantar nuestros ojos y ver que nuestra redención está más cerca que nunca amén y bueno yo lo voy a dejar con el libro de Isaías capítulo 1 13 al 17 para recalcar este último punto hermanos que es muy importante que usted y yo dejemos de hacer lo malo fíjese bien lo que dice el profeta Isaías palabra que Dios le da al profeta Isaías para el pueblo en el capítulo 1 de Isaías verso 13 al 17 dice así no me traigáis más vano ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes ahora le estoy diciendo esto pero no es que Dios no quiere que que no hagas esto lo que él está diciendo es que está harto de la actitud de ellos de que habitan haciendo cosas malas y vienen a hacer a cumplir con las citas pero tan mal delante de él haciendo cosas malas fíjese lo que dice el verso 14 vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma me son gravosas cuando estoy cansado estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos asimismo cuando multiplicáis la oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos me imagínese los pecados que cometían esta gente lavaos y limpiaos esas son claves palabras lavaos y limpiaos quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejar de hacer lo malo este verso 16 es muy clave a lo que Dios está diciendo porque no podía recibir lo que ellos hacían de traer las ofrendas de estar guardando luna nueva de estar guardando las fiestas solemnes si estaban operando en iniquidad y haciendo cosas malas verso 17 aprender a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda es decir que se había envuelto este su corazón calloso no este duro o sea su corazón endurecido porque ya no tenían sensibilidad o tenían misericordia del huérfano no tenían misericordia de la viuda no tenían misericordia del agraviado este no le importaba si no le hacían justicia o sea el señor está diciendo mire empiecen a hacer estas cosas básicas que son parte del carácter mío son parte de lo que yo soy de ayudar a estas personas en necesidad y manifestar mi amor mi misericordia mi bondad para que cuando te vean celebrar las fiestas que yo te ordené las citas que yo te ordené que celebran puedan decir que bueno que esta gente que nos ayudan y nos bendicen y oran por nosotros y este y nos amparan son gente que tienen compromiso con Dios no es nada más que que este tienen este este tipo de reuniones o estas citas con Dios o hasta hasta más a lo mejor esta gente dirían son una bola de religiosos porque a nosotros nos tratan súper mal nos tratan mal no nos ayudan no nos no nos dan la mano no 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 tratan de hacer el bien por nosotros entonces hermano no ignoremos esa parte porque es clave de dar el testimonio del carácter de Dios en nosotros porque si celebramos fiestas las citas con Dios y no mantenemos o no damos a conocer el carácter de Dios a través de estas obras hermano eso es parte del fruto del espíritu que tiene un deseo de bendecir tiene un deseo de ayudar al necesitado tiene un deseo de ser una persona accesible Yeshua era una persona accesible Yeshua el hijo de Dios era accesible por eso se le acercaban los ciegos los cojos los mancos los hambrientos los necesitados porque Yeshua no estaba nada más hablando de que de su reino como si fuera un reino que estaba ignorando las necesidades de la gente entonces hermano vamos a tener esa compasión esa misericordia y vamos a entrar y vamos a seguir en esta en esta última parte de la fiesta porque ya empezamos el conteo de el homer hoy a la tarde sería el día 3 así que júntense y juntos hagan este este tiempo de oración y a la misma vez este sigan ese conteo hacia Shavuot o lo que llaman en griego la fiesta de Pentecostés y en hebreo la fiesta de Shavuot del día de la manifestación del Espíritu Santo y el recibimiento de la Torah de allá atrás cuando estaba en el monte Sinaí gracias Padre y yo quiero añadir que en esta en este tiempo tal vez algunos ven que pasan los días y pues hay necesidades hay temores hay ansiedades yo hoy en la mañana meditaba en una palabra que al resucitar Yeshua al morir Yeshua iba camino a Maús dos de sus discípulos amados de los que corrían ahí junto con los doce y dice que caminaban y él los vio y los oyó tristes y empezó a caminar con ellos Yeshua empezó a caminar con ellos y ellos no lo reconocieron y dice que mientras hablaba sus corazones empezaron a llenarse de del del gozo de Dios del fuego de Dios y y lo le dijeron pues ven 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 a tomarte un cafecito con nosotros no más que pues con machos verdad no hay conchas y llegaron y Yeshua empezó a hablarles y y ellos empezaron a sentir el fuego de Dios en su corazón deja que Dios te hable como aquellos discípulos de Maús y y dile a Yeshua quédate conmigo aquí en mi casa que se hace tarde que esa sea nuestra oración en este Shabbat quédate con nosotros Señor no nos dejes solos dice ayúdanos a discernir tu palabra a entenderte no nos no nos abandones a nuestra propia caminar que a veces somos tercos y rebeldes regresanos a ti renuevanos a ti abre nuestros corazones y deposita de tu Espíritu Santo llénanos abrázanos en ti que tu palabra fluya en nosotros como algo que lo requerimos cada día que esa sea nuestra oración hermanos amén los dejo con la bendición sacerdotal hermanos y así este y también luego les voy a comunicar cuando nos comunicamos otra vez Yahweh te bendiga y te guarde Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom su paz hermanos vayan en la bendición de Dios que Dios me los bendiga y me los guarde en el nombre de Yeshua amén Amén